La medalla que grabé, he formado el corazón, con tu nombre y con el mío, y la flecha del amor. En mi cuello la tendré, como símbolo de amor, por nuestras almas unidas voy a partir en dos. La medalla la compré, trabajando con su do, como un recuerdo divino, la llevo en mi corazón. La medalla te la di, con la flecha del amor, y con la media medalla, te entregué en mi corazón. La medallita, yo la he partido, y te la doy con la mitad del corazón. Y grabadito, va en nombre mío, con una flecha, que te dice de mi amor. La medallita, yo la he partido, y por mi pecho, llevo la otra mitad. Dame tu parte, de la medalla, que juntaremos nuestra felicidad. La medalla la entregué, en la puerta de la iglesia, para que Diosito sepa, el amor que yo te tengo. Y después del beso aquel, y feliz con tu medalla, nos hablamos de pasión, hasta que llegó el alba. La medalla, la medalla, yo la he partido, y te la doy con la mitad del corazón. Y grabadito, va en nombre mío, con una flecha, que te dice de mi amor. La medalla, la medalla, yo la he partido, y por mi pecho, llevo la otra mitad. Dame tu parte, de la medalla, que juntaremos nuestra felicidad. Muy buen tema.